La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, acudió a la Sala Constitucional en Defensa de los Habitantes de la Zona Sur. La jerarca reclama la falta de información por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones con respecto a los planes, programas y proyectos propuestos para satisfacer las necesidades de conectividad en esta región. En el pasado mes de enero, la Defensoría solicitó al presidente del Consejo de la SUTEL un informe detallado del Estado de los proyectos propuestos para la zona sur del país, financiados a través de FONATEL, así como un informe sobre los planes, programas y proyectos propuestos para los años próximos tendentes a satisfacer las necesidades de los habitantes de la zona. Para la Defensoría es fundamental conocer los proyectos actuales, así como un recuento de los que se encuentran en trámite de licitación, en ejecución, los ya concluidos y los que presentan atrasos en su ejecución. Para cada caso se solicitó remitir la prueba documental que explica o justifica la situación del proyecto, así como la hoja de ruta o cronograma para su conclusión, señalando responsables de dichos procesos. Pese a lo anterior, la Defensoría desde el 15 de marzo ha venido insistiendo ante la SUTEL para que se remita el informe solicitado y a la fecha sigue esperando respuesta al oficio enviado desde enero de este año. Desde el inicio de la pandemia, la Defensoría ha intensificado sus acciones para que las autoridades garanticen la conectividad a todos los estudiantes del país. Este ente defensor incluso pidió una coordinación interinstitucional para atender a las comunidades educativas que presentan limitaciones para la educación a distancia, especialmente en territorios indígenas. En su petitoria, la Defensoría de los Habitantes solicita al Alto Tribunal ordenar a la Superintendencia de Telecomunicaciones hacer entrega efectiva de los informes, respuesta y documentación solicitada el 4 de enero de este 2021. Gracias. Gracias.